El punto cubano El punto cubano El punto cubano En noche de romería Inspiro a los probadores Cantantes y bailadores Gozan con el zapateo Y se olvidan de morfeo Para tributarme honores Para tributarme honores Y por eso canto las flores Y a la mañana que inspira Aile canto a Cuba querida La tierra de mis amores Aile canto a Cuba querida La tierra de mis amores Ahora me encuentro en La Habana Mi música espiritual Viene del cal y ameral Representando al mambí A la tierra de Martí Y a la enseñanza nacional Y a la enseñanza nacional Y por eso canto a las flores Y a la mañana que expira Aile canto a Cuba querida La tierra de mis amores Aile canto a Cuba querida La tierra de mis amores Aile canto a Cuba querida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.